Es un derecho fundamental que no siempre se cumple, por eso, aprovechando la reciente cita con las urnas, las reivindicaciones se han intensificado. La plataforma de afectados por la hipoteca de Palencia se ha vuelto a concentrar, lo han hecho en concreto esta mañana frente al consistorio para reclamar que, de una vez por todas, se convoque la mesa de la vivienda y se tomen medidas para las familias en riesgo. Es verdad que se han dado algunos pasos, pero también lo es que aún resta mucho camino. Bueno, agradecen las líneas de ayuda aprobadas recientemente en pleno para Vivienda Social, 75.000 euros que sacaron adelante PP y ganemos, pero consideran que hace falta una mayor financiación. Para alquilar vivienda, hay una rebaja del IBI para los dueños que cedan esas viviendas y para los inquilinos hasta un 5.000 euros a importe cero para que la puedan arreglar. Y una garantía real de que el propietario va a pagar la vivienda. Gracias por ver el video. Claro que no gobernarán únicamente para el centro. Ganemos, desglosa su programa, en una entrevista que van a poder ver aquí en la 8 de Palencia a las 11. Mientras tanto, Ciudadanos ha hablado de infraestructuras. Día de convenios. La Diputación Provincial hoy han firmado acuerdos con distintos productores para difundir los alimentos y los caldos, los vinos de Palencia. En global han destinado para este fin 47.000 euros. La comida sobre ruedas ha sido uno de los atractivos fundamentales de este fin de semana. En la capital, la cuarta feria de las food trucks ha contado con una gran afluencia de público a pesar de un tiempo más bien irregular. Les vamos a acercar los sabores que se han mezclado estos días en la Huerta Guadial. En el tiempo para el deporte hablaremos del chocolate Estrapa Palencia, que tras el partidazo de ayer domingo en el que forzó el quinto encuentro de la eliminatoria, ha disparado la ilusión entre los aficionados que ya han llenado dos autobuses de cara al partido del próximo miércoles. Porque precisamente el miércoles en Bilbao, en Mirivilla, se disputará el quinto y definitivo partido de esta eliminatoria de play-offs que da acceso a la Final Four. Será a las 8 y media de la tarde y dos autobuses ya están llenos para ver ese partido en el que si el chocolate Estrapa gana estará en la Final Four. Entramos en la recta final de la carrera electoral. Hoy se cumplen 11 días desde el inicio de la campaña. El PP ha centrado hoy su campaña en cómo hacer la ciudad más accesible, pero también en cómo ayudar a los emprendedores que apuestan por la innovación. A ellos les darán un espacio nuevo. Asegura Alfonso Polanco que Palencia es una ciudad con una gran calidad de vida y que quieren seguir ayudando a mantener esa realidad. Piensan desde el PP en lograr que Palencia sea más limpia y sostenible. Una ciudad como Palencia, que es una de las ciudades que tiene mayor calidad de vida, tiene que seguir presumiendo por dos cosas. Por la mejor calidad del aire y, sobre todo, por la felicidad y la facilidad también para moverse por la ciudad. Por ello, hemos planteado para estas próximas elecciones el seguir profundizando en cuestiones respecto a la movilidad. Para ello, prometen mejorar el transporte urbano. Mejorar las frecuencias del transporte público y acceder a nuevos espacios de la ciudad que hasta ahora no llegábamos. Un espacio, por ejemplo, en el que nos hemos comprometido en estas próximas elecciones a llegar es al centro residencial San Juan de Dios y mejorar el acceso al Monte del Viejo. Vamos a profundizar y vamos a trabajar en todo ello, mejorar también la accesibilidad a varios barrios. Buscarán facilitar la movilidad en bicicleta. Y dando prioridad al peatón y la siguiente prioridad al ciclista, vamos a dibujar un mapa completo y absoluto para poder moverte por la ciudad en bicicleta y poder acceder a tu puesto de trabajo, a tus sitios de ocio, a las bibliotecas. Seguimos e implantaremos, en este caso, implantaremos un nuevo servicio de préstamo de bicicletas. Y buscarán evitar el tráfico en el centro. Seguirán ampliando el espacio de los aparcamientos disuasorios. No solo mejoraremos los accesos, las fórmulas, la gestión de este aparcamiento, que se puede todavía mejorar, sino que ampliaremos y duplicaremos el número de plazas. Quieren dar, además, un uso a las naves de este lugar. Y traer empresas de innovación en nuestra ciudad, que mejoren la capacidad de tener jóvenes con talento trabajando en ella. Hablan de la estación de pequeña velocidad como un espacio de futuro en la ciudad, donde se unificará el talento joven de Palencia. Por cierto, que la Junta Electoral ha admitido a trámite el expediente sancionador para el Partido Popular por utilizar el proyecto de reforma de Jardinillos en clave electoral. Para el PSOE es una muy buena noticia, no se pueden incumplir las normas, asegura su candidata, y menos aprovecharse de un proyecto de ciudad como es la reforma de los Jardinillos. Es una buena noticia porque esos tirones de oreja de organismos que tienen que velar por el desarrollo de las campañas electorales y que sean limpias y que nadie utilice las instituciones a su favor. Noticia que el PSOE ha recibido mientras continúa recorriendo los barrios de la ciudad. Lo hacen, dicen, para demostrar que si ganan las elecciones serán el gobierno de todos los palentinos y no solo de los del centro. En el Ecuador de la campaña, el Partido Socialista sigue prestando especial atención a los barrios de la ciudad. Dos reformas integrales de dos espacios emblemáticos para cada barrio. En la Avenida de Madrid, los conquistadores. En el barrio de Santiago, la plaza de Virrey Velasco. Consideran que el Partido Popular se ha olvidado de todos ellos durante esta legislatura. El PSOE recuerda su intención de recuperar la policía de barrio y también la Concejalía de Educación. Esperamos que la Junta de Castilla y León haya un gobierno socialista y nos ayude a recuperar los espacios que son las cocinas de los colegios públicos para que nuestros niños y niñas no tengan que comer ya comida elaborada desde una semana. Propuestas con las que el PSOE confía en ganar la alcaldía el próximo 26 de mayo. Hoy en la 8 Palencia hemos entrevistado a la candidata a la alcaldía de Ganemos Palencia. Podrán verlo a las 11 de la noche. Aquí adelantado, ¿cómo quieren llevar a cabo la peatonalización del centro de la ciudad? Así. Siglas, ¿no? Bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Hay una forma muy sencilla de hacerlo que ya está funcionando en algunas ciudades europeas y es que no hace falta hacer grandes inversiones ni grandes obras para hacer peatonal el casco histórico, sino que con una simple señalización y para empezar solamente los domingos podría llevarse a cabo esta peatonalización del centro. Desde Ciudadanos se comprometen a exigir la completa gratuidad del parking del nuevo hospital también una vez esté construido el bloque técnico. Si Ciudadanos gobierna este ayuntamiento, nosotros lo que vamos a hacer es que este parking sea gratuito tanto para los palentinos de la capital como los del Alfoz como los de toda la provincia. Tenemos que conseguir ser exigente con las administraciones, ser exigentes con Diputación, con la Junta de Castilla y León, con el Estado, que Palencia tenga de una vez lo que se merece. Vox propone un sistema innovador de tratamiento de residuos que aplican en algunos países de Europa. Se trata de evitar almacenarlos en la ciudad. Y podemos ser coaboga por la Concejalía de Mujer, que también sea LGTBI+. Asimismo, quieren crear una ciudad segura frente al acoso callejero. La información electoral que les hemos ofrecido responde a los criterios de proporcionalidad a los que nos obliga la ley electoral. De esta forma, tanto el orden como el tiempo que hemos dedicado a cada partido está determinado por la representación que obtuvieron en las últimas elecciones municipales y autonómicas, las del año 2015. La Guardia Civil de Burgos ha logrado desarticular un entramado de veterinarios y ganaderos, algunos de ellos de aquí de Palencia, que utilizaban de forma irregular medicamentos en animales. Hay un detenido y doce investigados y además se han realizado diversos registros. Sobre todo, recetaban de forma irregular antibióticos, algo que las autoridades consideran peligroso para la salud animal y también para la humana. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca se han vuelto a concentrar frente al consistorio de la capital. Piden de nuevo la convocatoria de la Mesa de la Vivienda en cuanto a las ayudas recientemente aprobadas para viviendas sociales. Satisfacción, aunque consideren que son del todo insuficientes. Las necesidades se demuestran con hechos y para evidenciar que en Palencia hace falta vivienda social, desde la plataforma de afectados por la hipoteca recuerdan los dos desahucios que han tenido lugar en la capital en las últimas semanas. Viendo los últimos desahucios que ha habido, sí que hay una necesidad imperiosa de un alquiler de vivienda social. De nuevo salen a la calle para exigir que se cumpla un compromiso firmado hace años, el de convocar la Mesa de la Vivienda. No hay disposición en juntar la Mesa de la Vivienda, que está conformada por todos los partidos políticos, por la Junta de Castilla y León, por todas las entidades financieras, inclusive por las asociaciones de vecinos que quieran estar. Desde la APA agradecen las últimas modificaciones presupuestarias que permitirán destinar 75.000 euros a vivienda social. Una partida justa, pero escasa. Para alquilar vivienda. Hay una rebaja del IBI para los dueños que cedan esas viviendas y para los inquilinos hasta un 5.000 euros a importe cero para que la puedan arreglar. Y una garantía real de que el propietario va a pagar la vivienda. En la actualidad y según la plataforma, hay tres o cuatro casos enquistados de familias que tienen problemas reales de vivienda y no se les ofrece ninguna alternativa. Esta mañana se ha celebrado en Diputación Junta de Gobierno Provincial que ha servido para dar el visto bueno a 11 convenios de colaboración. En total, la institución otorga 66.800 euros sobre entidades sociales, agroambientales, culturales, deportivas o turísticas. Y 47.000 euros más es lo que destinará a la Diputación a proteger los alimentos de nuestra provincia. La despensa Valentina tiene de casi todo y puede presumir de ser una de las más completas y de mayor calidad para que todos esos productos obtengan el reconocimiento que merecen sobre todo fuera de nuestras fronteras. La Diputación va a destinar 47.000 euros. Es un paso más en ese apoyo a la gastronomía palentina y que parte tanto de los vinos, como son con las denominaciones de origen, arlanza y cigales, como hemos dicho, la cebolla, el pimiento, el queso. Vinos, legumbres, queso, leche, pimiento, cebollas y, por supuesto, el pan de Palencia. Productos, todos ellos, para los paladares más exquisitos. Dentro y fuera de nuestras fronteras nos identifican alimentos de Palencia que realmente hacen de Palencia un lugar en el que se demandan esos productos. Con la firma de estos convenios se apoya su producción y se favorece su comercialización. Que nadie pueda decir es que este pan no me gusta, que la gente, es que yo como sin pan, no me gusta comer con pan, no han probado pan. Una rebanada de pan con mantequilla, queso o con un poco de pimiento de torquemada es una maravilla. Además, por supuesto, de un apoyo para las ferias alimentarias que durante todo el año se celebran en muchos puntos de nuestra provincia. Seguimos hablando de alimentación. La comida sobre ruedas ha estado estos días aquí en Palencia, uno de los espacios verdes de la ciudad, la Huerta Guadiana, ha acogido la cuarta edición de las Food Tracks. Una manera sencilla de probar alimentos de todo el mundo. Nosotros hicimos un recorrido para acercarles algunas de las propuestas. Lo primero de todo es hacerse huecos y puede ser cerca de la música mejor, que siempre crea ambiente. Luego toca decidirse qué comer y consultamos a los establecimientos sobre ruedas. Tex-Mex, quesadillas, tacos, burritos, por canchilla, todo muy rico. Pues aquí todo comida asturiana, hamburguesas, todo con quesos asturianos. Queso con jalapeno, queso panentino con jalapeno. Y a los propios comensales. Qué buena pinta que es, escúchame. Pues lo tienes ahí, full beef se llama. ¿Qué lleva más o menos? Pues ternera, queso, tomate, todo eso. Muchos encantados de este uso diferente del espacio verde en Palencia. Pues sí, hombre, se agradece que pongan un poco, algo diferente para salir de casa. Y cuando nos decantamos por probar el sabor de México, muchísimas gracias. A vosotras, que aproveche. Y lo mejor de esta feria, sin duda, probar comida que no suele ser habitual en nuestra dieta del día a día. Vamos a catarlo. Toca preguntar por el postre. Todo artesano lo realizamos nosotros. Cuarta edición, ya de esta propuesta que en Palencia ha logrado ganarse al público por el estómago, por el ambiente y por el lugar. Así vamos, pues a continuación a toda la actualidad deportiva con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les decíamos al principio del informativo que ya hay dos autobuses llenos de cara al viaje del miércoles para ver al Chocolate Estrapa Palencia. Ya son tres los autobuses y comienza a llenarse el cuarto. Muchísima expectación para ver el quinto partido de esta gran eliminatoria que están disputando Retabet Bilbao Basket y Chocolate Estrapa Palencia. El que gane el miércoles pasa a la Final Four. 40 minutos decidirán la temporada. El miércoles en Bilbao a las 8 y media, quinto partido de una eliminatoria de máxima emoción. El Chocolate Estrapa perdió el viernes con máxima dignidad y ganó el domingo a Bilbao Basket 2-2. Ya lo hemos intentado de todas las maneras, el que hubiera una conjunción que hay ahora y lo hemos conseguido ahora. No hemos dejado de intentarlo, muy meritorio lo de mi staff técnico. No lo hemos dejado de intentar y ellos, pues al final, son los que juegan y son los protagonistas de esto. Lo han conseguido, pero ya ha costado. Ya me hubiese gustado desde que llegué que lo hubiese sabido y que lo hubiese podido cambiar. El viernes, 81-87 para los de Mumbrú. Buen encuentro de los palentinos, intensos y grupales para que, a 35 segundos del final, se decidiera con un triple de Javi Salgado. Basturia y Grimao dirigieron la nave colegial acompañados de un gustis por dentro muy firme. Tendremos la presión de jugar en casa, pero nos gusta, a nosotros nos gusta bastante la presión de estar en casa. En el cuarto encuentro, ayer domingo, 61-57, tras un inicio de igual a igual, Palencia tomó ventaja y supo sufrir. Otegi lideró a un equipo que contó de nuevo con la seguridad interior de un gustis en su mejor momento del año. Urko nos ha ido poniendo con su entusiasmo un poquito en partido y hemos hecho un muy buen segundo cuarto. Luego el tercero y el cuarto ha sido un drama para los dos equipos. Ambos partidos contaron con un apoyo de la afición digno de las mejores noches históricas. El sexto hombre, la caldera de Castilla, jugó un papel determinante. El miércoles, el club organiza viaje para terminar de rubricar la machada en Mirivilla. Pasamos a hablar ahora de fútbol. La retirada de Chuchi este fin de semana ha marcado toda la actualidad. El partido quedó en un segundo plano, incluso la despedida anunciada de Julio César. Todos los focos apuntaban a Chuchi que después de una larga y exitosa carrera como futbolista, decidía colgar sus botas a los 40 años y 7 meses. Fue un homenaje emotivo antes, durante y después del partido. Chuchi recogió lo que durante tanto tiempo sembró. Cariño y afecto de los compañeros, de los rivales, de los directivos y de los aficionados. También de su familia, claro. En la rueda de prensa no pudo articular dos palabras seguidas presa de la emoción. Se termina una etapa muy importante en la que a pesar de haber tenido buenos momentos y no tan buenos, he sido inmensamente feliz dedicándome a lo que ha sido mi pasión desde muy pequeño. Lo primero quiero dar las gracias a mi familia y en especial a mi mujer por apoyarme. En cuanto al partido, ganó el que puso más interés y el que más se jugaba, la segoviana de los palentinos Charlie Conde. Vencieron por 0-2 con cierta comodidad. Los locales jugaron con un sorprendente nuevo sistema de juego con tres defensas que no funcionó. Julio César confirmó su marcha ocupando su cargo Rubén Gala. Chuchi, de momento, no ha aceptado el cargo de secretario técnico del club y director de la cantera. Apuntan desde Valladolid que puede entrenar algún equipo de su cantera y el club blanco y violeta parece el destino también de Julio César en el banquillo filial. Terminamos por el capítulo polideportivo. Comenzamos hablando de fútbol sala. Subimos hasta Guardo. Despedida por todo lo alto del Deporzil, Guardo Fútbol Sala, que derrotó al Leys por 10-1. Queda un último encuentro para acabar la temporada, pero será intrascendente, dado que los guardenses acabarán segundos. El Villamuriel, con gol de Jesús, derrotaba al Becerril en el derbi provincial. Los morados pierden la primera plaza, pero no el ascenso. El Venta de Baños, con su triunfo por 3-0 ante el Palencia 1929, se libra del descenso directo, aunque todavía sigue corriendo peligro debido a los arrastres. De esta situación quiere salir el cuadro morado que debe ganar en Arevalo. Mientras tanto, el Castilla-Palencia ganaba al Lerma 0-2. Con la derrota del Atlético Aguilar por 4-1 y el triunfo del Carejas, paredes en Astudillo por 0-2, los de José Antonio Hernando logran el título de la primera provincial y el ascenso a la regional, categoría a la que volverán un año después. El leonés Sergio Sánchez y la gallega Paula Mayobre, como ya ocurriese en 2018, fueron los ganadores de la media maratón del Cerrato. Juan José Lorenzo y Jimena Martín lo fueron de la legua castellana. No tomó parte el gran favorito el palentino Javier García del Barrio, aquejado de algunas molestias. Ya lo saben, termina aquí la información deportiva, pero ha sido un pequeño aperitivo nada más, porque después de este informativo, dos horas del mejor deporte local y provincial, con amplio resumen, por cierto, de los dos partidos del pabellón, de las mejores imágenes de la afición, sobre todo, a continuación en la jornada. De cara a mañana suben las temperaturas, las máximas sobre todo. De cara al martes, el inicio de esta semana, nos comenzamos a sacudir ligeramente esa sensación de frío que arrastrábamos desde la semana pasada. Las temperaturas máximas suben, aún así las mínimas permanecen bajas. Lo vemos en Brañosera, donde no pasará del grado centígrado, o en Cervera o Aguilar, donde se quedarán únicamente los 3 grados centígrados. Nubes de evolución en la montaña palentina, aunque con menos riesgo de precipitaciones que en jornadas anteriores. Lucirá el sol, como han visto en algunas localidades, como Pomar de Valdivia, o más bajando hacia el centro, tanto en Saldaña, como en Osorno, como en Violdo. Temperaturas aquí más elevadas, que podrían llegar hasta los 24 grados. Aún así, la mínima, como vemos en Villada, permanecerá siendo más bien fresca, quedándose en torno a los 5 grados centígrados. Pequeñas nubes de evolución, tanto en paredes como en Villarramiel. Temperaturas que oscilarán entre los 23 y los 24 grados, y que caerán igualmente hasta los 5. En la zona del Cerrato, lo mismo, una máxima agradable, pero toca abrigarse a primeras y a últimas horas del día. Nubosidad de evolución igualmente en esta comarca, pero con escaso riesgo de precipitaciones. Cielo con tendencia a despejarse en la capital palentina, donde la temperatura oscilará entre los 24 y los 5 grados centígrados, como habíamos visto ya en la mayor parte de la provincia. De cara a los próximos días comienza a subir tímidamente la temperatura mínima y seguirán subiendo las máximas. Así nos vamos con la previsión del tiempo. No hay tiempo para más. Regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!